Recientemente acaba de salir la serie de Avatar The Last Airbender, pero la versión live action hecha por Netflix, el cual pues traía, traía prácticamente mucha promesa al seguir los pasos de One Piece, que la verdad la serie de One Piece live action la hizo excelente y la rompió muy chingón. Pero pasó lo siguiente con Avatar. Llega Avatar a Netflix y todo el show, ¿no? Mi hermano y yo vemos el primer episodio el día que salió. No teníamos tiempo para ver más episodios, de hecho no hemos visto más de los episodios. Entonces, vimos el primero y la verdad nos gustó mucho el primero, se ve muy bien, se ve muy sólido, personajes muy semejantes a la caricatura, lo hicieron con un tono no tanto para niños, en este sentido que cuando los Firebenders tenían que quemar a alguien, se escuchaban los gritos y se veía cómo se moría esa persona quemar prácticamente. Entonces, no lo hicieron, este, todo esto, la parte del genocidio de los, de la tribu, del aire, pues te quedas impactado porque pues lo aterrizan muy bien. Entonces, la verdad, un primer episodio muy bueno. Y nosotros como que, ah, cabrón, sí está haciendo Avatar las cosas bien. Total, vemos el primer episodio y veo varios comentarios de, de gente, de noticias y todo eso. Oh, muy buen primer episodio y bla, bla. Pasa un día, dos días y las noticias cambian totalmente ahora al contrario. No, pues es que, este, Avatar se desploma. Mientras va avanzando la temporada se desploma, está causando lo mismo, está cometiendo los mismos errores que Cowboy Bebop, que también es otra serie que vi. Que la verdad, a mí me gustó mucho, igual, personajes muy semejantes, buenas actitudes de los personajes, pero, pues tienen que resumir al, al final de cuentas la historia. Tienen que cambiar ciertas, cierta cronología, ciertos puntos, cierto, ciertos caminos. Nos, tienen que cambiar varias cositas, entonces, dije, no manches, la van a regar, entonces, con Avatar y todo eso, pero, pues yo no podía opinar nada, no podía, no podía saber qué esperar, porque prácticamente, nada más habíamos visto el primer episodio. Entonces, así quedó y dije, sí, no, pues ya la empezaron a regar. Y para esto, pues a mis papás de repente les recomendamos y mis papás, pues, la empezaron a ver. Y, pues, como a los dos días, tres días, ya habían visto ellos como los primeros cuatro, cinco capítulos, ¿no? Y mi papá, no, no, ya ni la fiegan, pata, es que no sé qué, está bien chafa esa serie que nos recomendaron. Y yo, ¿cuál, la del Avatar? No, pues es que, ¿cuántos vieron? No, pues es que está muy infantil, que no sé qué. Ya habían visto, creo que hasta la parte del Rey Bumi, algo así. Entonces, les digo, y ya les empezamos a explicar, ¿no? Pues es que es una serie, ellos, ellos no sabían que era de una caricatura. Y ya les decimos, no, pues es una caricatura de Nickelodeon, así, pues, y les empezamos a explicar que, pues, básicamente empieza muy infantil la serie, porque el desarrollo de personajes es tan profundo que llevan desde ser a un niño a ser un guerrero en una guerra por salvar el, los continentes. Termina siendo una guerra de adultos, prácticamente. Y el desarrollo de personajes es lo principal y les empezamos a explicar todos estos detallitos. Y dice, sí, es que va, no, es que de repente y que sales usando maracas y que no sé qué, no, está muy chafa, muy infantil y que no sé qué. O sea, hay ciertos efectos que de repente sí están curadas, pero como que se van muy, está muy niño. Y ya les empezamos a explicar eso. Y se caen como que, ah, ok, no, no sabíamos. Vamos a verlo con otra, con otra intención, con otro punto de vista, ¿no? Entonces dice, es que el primer episodio, y concordamos con nosotros, es que el primer episodio es muy bueno, está la acción, se están, como se dice, atacando, se están, o sea, pues, hubo muertes, hubo ahí. Pero después de ahí, los actores, pues, muy childish, muy, este, muy niños, que es prácticamente parte de lo que vi de las críticas, que los actores, al ser tan jóvenes, que pierden ese, que no pueden soportar el trama, no pueden darle una buena dirección a los episodios. Pero ya recientemente mis papás la terminaron de ver y ahora sí les platicamos, o sea, les dijimos que nos comentaran qué pensaban del, 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 de la serie, de ese primer arco que termina en el mismo libro uno que termina la, la serie animada, que es la guerra esta de donde están los waterbenders con los firebenders y terminan ganando los waterbenders. Entonces, este, dicen, no, es que el primer, el último episodio cierra muy fuerte, pues, con la guerra esta de los, del, del agua con el fuego y todo eso termina muy bien. Y les gustó, fíjense, para ser unos adultos, ya gente grande, les gustó la serie, pero sí les, lo sacó mucho de onda esos inter, estos episodios inter donde mostraban irse a lo cómico, a lo, a lo, a lo muy niño, pero, pues, al final de cuentas les terminó gustando. Bueno, esperemos que Avatar aprenda y los que es productores de Avatar aprendan de este errorcito de tirarlo a lo mejor muy cómico, muy de niños y, este, que aprendan que el segundo, tercero y cuarto libro, sobre todo, tiene que haber un desarrollo de personajes y yo creo que van por, le están tirando eso, se arriesgaron a que, hacer estos errores en la primera temporada porque saben que agarraron a actores muy jóvenes, pero quieren que en el transcurso de cuatro o cinco años puedan contar y pueda haber ese crecimiento tanto físico como emocionalmente de parte de los actores, ¿no? Entonces, es muy interesante la serie de Avatar, esperemos que mejore con el transcurso de los años, con el transcurso de las temporadas, pero bueno. ¡Gracias!